Daniel ha conseguido trabajo gracias a Portalento Digital. Estoy trabajando en Tecnison, Eva Tecnison, que es una de las empresas que se dedican en España a, vamos a decir, doblar las películas. Es una empresa de sonido que se dedica al doblaje, pero también tienen funciones de digitalización de cintas antiguas. Los alumnos de Portalento Digital salen preparados para el mercado laboral. Estos cursos ayudan a que la empleabilidad de una persona con discapacidad se multiplique exponencialmente. Primero, porque les aumenta la confianza. La confianza que da recibir estos cursos. Además, con una pequeña remuneración económica, una beca, que está muy bien, ayuda a motivar a que vengan. A Daniel le ha cambiado la vida con esta formación. Y a otros compañeros también. A mí personalmente, esta formación de Portalento Digital me ha ayudado muchísimo a creer en mí mismo y a dejar de pensar que soy un técnico audiovisual mediocre a pasar el ser un apasionado, una persona que me muevo y que disfruto de mi trabajo y de mi sector. Tengo un compañero llamado Óscar, que se ha abierto un universo y ahora está trabajando y haciendo fotos, vídeos y grabando a distintos youtubers y streamers y está muy contento. ¿Y tú, tienes talento digital? PortalentoDigital.es Ganas de PortalentoDigital.